Falleció la directora ejecutiva de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la señora Tomoko Yakami. Los restos serán velados en la funeraria Blandino de Santiago. La ASIS, a través de un comunicado, lamentó la muerte de su directora ejecutiva, quien sufría serios quebrantos de salud. El deceso de la señora Yakami se produjo cuando era atendida en una clínica de Santiago, donde fue conducida la tarde del pasado viernes al presentar complicaciones médicas.